Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 9 de noviembre. Es viernes, por tanto, día penitencial y día del recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca perdamos ese sentido de meditar en la pasión de Cristo precisamente en este día. Siempre recuerdo la frase de San Pablo, porque me parece categórica y me parece además que tiene toda la hondura teológica que debe tener, ¿no? Me amó y se entregó por mí, en particular, en concreto, en presente. Me ama y se entrega por mí. Cuando uno comprende eso, mirando a Cristo, pues realmente es como único se puede entender la cruz, la muerte, la pasión del Señor. Y estamos llamados a asumirla cada día y a seguirle detrás siempre con la cruz. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Tiene categoría de fiesta, ya que se trata de la Catedral de Roma, cabeza de todas las iglesias, urbis et orbis. En el ambiente ecuménico moderno, el título que también le atribuye el martiriologio romano es Madre de todas las iglesias. La iglesia, situada en la antigua propiedad de los lateranos y donde se encuentra la Domus Faustae, es decir, la residencia de la mujer de Constantino el Grande, recibió también el nombre de Basílica Constantiniana, ya que fue el emperador Constantino quien hizo donación del mencionado palacio al Papa Melquiades. Se le denomina también Basílica del Salvador, del Santísimo Salvador, a causa de su primer título, aunque más tarde también se dedicó a los santos Juanes, tanto Juan el Bautista como Juan el Evangelista. Ignoramos la fecha de la primitiva dedicación que debió tener lugar hacia el año 324. Los calendarios romanos, a partir del siglo XI, la celebran tal día como hoy. Anexo a la Basílica está un claustro con jardines y arquerías y un palacio, el Palacio de Letrán, propiedad del Papa. Antiguamente todo este complejo lateranense fue la sede del gobierno eclesiástico, hasta el tiempo en que la corte pontificia se mudó a Viñón, en Francia. Al regresar los papas a Roma se establecieron en la colina Vaticana, donde actualmente está la Santa Sede. Y también cerca de esta basílica está el edificio que alberga la escalera santa, cuyos escalones traídos de tierra santa son, según la tradición, los mismos que subió Cristo en el palacio de Pilato y que los devotos hemos subido muchas veces de rodillas. La actual basílica es de estilo barroco, fruto de una radical transformación de Borromini en el siglo XVII. De época anterior se conservan los magníficos mosaicos del ábside, el ciborrio gótico y el pavimento de estilo comatesco. En lo alto de la fachada se encuentran las estatuas de Cristo, el divino salvador y los santos juanes, el evangelista y el bautista y los apóstoles. La fachada fue reformada en el siglo XVIII, siguiendo el estilo de la de San Pedro. Bueno, también hoy es la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. Se cuenta en la tradición que, ante la invasión árabe, la imagen de la Virgen de la Almudena, Santa María la Mayor, fue escondida en uno de los cubos de la muralla, de la muralla antigua de Madrid, donde estaba la Alcazaba. Y después, cuando el rey Alfonso VI de León reconquista la ciudad, buscan esta imagen, parece ser que pasando junto al lienzo de la muralla, esta cayó algún trozo y dejó al descubierto la imagen de la Virgen y dos candelas, dos velas que le habían colocado cuando la llevaron allí, a pesar de los siglos que había pasado de ocultamiento. Tiene dedicada la catedral actual de Madrid, Santa María de la Almudena. La imagen actual es de estilo gótico tardío del siglo XV-XVI, muy hermosa, y está también, pues, en uno de los... marcada con un retablo precioso que hay a sus pies, con cuadros, con tablas de Juan de Borgoña, regalo del cardenal Ángel Suquía a la Almudena, ¿no? Y, bueno, pues, tiene realmente mucho arraigo en la ciudad y hoy es un día de fiesta para Madrid. Felicitamos a todas aquellas que llevan el nombre de Almudena, un nombre de origen lógicamente árabe, ¿no? Almudaina, Almudena, la que guarda la ciudad. Pues que la Virgen también nos guarde con un corazón limpio, con un corazón decidido para Dios. Leemos hoy un texto del Evangelio de San Juan específico de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Primero, el evangelista nos sitúa en el contexto adecuado. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Es una Pascua anterior a su martirio. Jesús sube a Jerusalén y cumple con la Pascua, ¿no? No sólo el cumplir exterior, sino el vivir realmente lo que significa la Pascua, ¿no? Y en ese contexto dice que el Señor se encontró en el templo, pues, los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, o sea, lo que se necesitaba para el sacrificio. Y también los cambistas, porque el dinero habitual exterior era el dinero romano y, por tanto, para circular en el templo no se permitía ese dinero, podemos decir, blasfemo, ¿no? Sino que había que cambiarlo por un dinero propiamente del pueblo judío del pueblo de Israel. Entonces había cambistas. El Señor, en un gesto realmente profético y muy significativo, echa a todos aquellos de allí. Lo importante no es el hecho de que Jesús cogiera un cordel y tirase. Lo importante es lo que significa. Siempre recuerdo a ese respecto aquella frase famosa de Cali Gibran, ¿no? Cuando el sabio indica la luna, el tonto mira el dedo. Si nos quedamos simplemente en el hecho, lo importante es que cada uno de nosotros somos templo de Dios y que muchas veces por el pecado somos como esos cambistas o somos como aquellos vendedores. Y realmente nosotros queremos meter a Dios teniendo muchas veces al diablo. Y andamos con componendas. Y Dios quiere realmente sí un corazón limpio, un corazón puro. Los limpios de corazón verán a Dios. Y no sólo en el templo, lo verán en casa, entre los pucheros, en el ocio, en el trabajo, donde quiera que se desarrolla nuestra vida. Por eso el Señor también dice en el texto, destruid este templo, su propio cuerpo, y en tres días lo levantaré. Y el propio texto indica que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. El Señor nos resucita para que llevemos una vida resucitada y resucitadora, para que nuestra vida sea realmente vida en Dios y para Dios. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo la presencia de Dios a lo largo del día? ¿Cuidas tu corazón? ¿Cuidas tu vida espiritual? ¿Respetas la presencia de Dios en ti y en los hermanos? ¿Realmente oras en espíritu y en verdad? ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad también en tu corazón? ¿Cómo cuidas tu presencia en el templo cuando vas a la iglesia, al templo? ¿Buscas el sagrario? ¿Buscas estar con él en silencio, en respeto o...? Bueno, ahí tenemos mucho para meditar y trabajar. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Feliz Día de la Almudena. Feliz Día de la Almudena.